Bueno, estamos aquí en Joan Estilista, con Diego de Zona Mayorista, también con la encargada acá de la peluquería, para anunciar la adhesión de Joan Estilista a esta propuesta de la tarjeta Zona Mayorista. Diego, comenzando con este trabajo acá en la zona. La verdad que muy contentos de a poquito, empezando a conocer todo lo que es los comercios de libertad, cómo están trabajando, ha habido mucha adhesión, la gente nos está acompañando muchísimo. Bueno, Joan Estilista, la verdad que es una peluquería que, que nos gustó muchísimo para que estén dentro de nuestro sistema, porque es una peluquería que la veo que es completa, que tiene todos los servicios, es un poco también brindarle a toda la gente que es abonada y que tiene la tarjeta, que tengan el mejor servicio de libertad. Por eso es que Joan Estilista un poco nos pasó a acompañar, y bueno, nos apoyó también la encargada que está con nosotros acá, y también entendió cómo funciona, entendió todo lo que se le brinda al abonado y nos quiso acompañar. Contame en qué consiste el beneficio que va a tener la persona que venga con la tarjeta. Hola, mi nombre es Erika. En realidad, nosotros le brindamos un servicio de un 15% de descuento a todas las personas que tengan la tarjeta del cable, ¿no? Presentar la tarjeta a los clientes del cable, y acá le hacemos el descuento de un 15%. ¿Cuánto tiempo acá en Libertad ya? Digo, no hace tanto que se han instalado, ¿cómo viene esa actividad? Sí, la peluquería lleva 15 años, pero acá en Libertad estamos hace dos años, y está muy bien por ahora. El descuento es en todos los servicios, ¿verdad? En todos los servicios, sí. ¿Qué incluiría? Cortes, color, progresivos, todo lo que nosotros hacemos. Tiene que acercarse, ¿no? Con la tarjeta zona mayorista del cable. En el local de Playa Pascual también. Bueno, continuamos en la recorrida de estos comercios de nuestra zona, reconocidos que se han adherido a la tarjeta zona mayorista. Bueno, Diego, en este caso, en el rubro gastronómico, ¿no? Con Borgundershul. Bueno, era muy importante para toda la gente, sean las tarjetas vientes y todos los abonados del cable, también cumplir con la promesa de que ya hemos hablado de tener, además de la cantaja familiar, restaurantes y otros negocios de servicios que también aumentaran el caudal de comercios que nos acompañan con los descuentos de tarjetas. Era la propuesta, era la apuesta, y era además el compromiso que hemos asumido. Hoy nos acompaña también este restaurante que nos está acompañando, que es muy bueno, lo hemos probado, nos ajustó muchísimo, y bueno, los invitamos también a que pasen y que lo disfruten igual que nosotros. Bueno, Omar, un poco hablar de la historia de Borgundershul aquí en Libertad, es un poco reiterativo porque todo el mundo lo conoce, lo bueno es que sepan que se han adherido a zona mayorista con un descuento importante. Sí, cuando me hicieron la propuesta, no dudé, acompañé la iniciativa, está muy bueno, y el tema también da un poco a la sociedad, un poco de beneficio, ¿verdad? En este caso va a ser un 15% en cualquiera de los servicios. Un 15%, claro, sí, sí. Lo que sea al local, ¿verdad? Como todos los comerciantes de la zona, a Libertad, y apuesta también al trabajo de los uruguayos para los uruguayos. Así que bueno, gracias Omar también por acompañarnos. Bueno, continuamos aquí con los amigos de zona mayorista, esta tarjeta que se ha adherido con el consorcio Libertad Digital. Bueno, y en este caso también adhiriendo en el rubro veterinario, Diego, que es la idea, ¿no? Que estén todos los rubros. Bueno, como asumimos el compromiso de completar la canasta familiar y de que este es un trabajo de los uruguayos para los uruguayos y apoyar el trabajo de la gente de Libertad, hoy nos acompaña Tamara, que da un porcentaje de descuento muy interesante para que todos los abonados puedan acompañarnos y seguir ese compromiso que ya asumimos con todos ustedes y que sigamos trabajando fuerte para que esta tarjeta y el cable nos siga apoyando y que sea una realidad más de esta ciudad. Ahí está. Bueno, Tamara, contame en qué consiste el descuento a aquellas personas que se acercan. Bien, bueno, tienen un 15% de descuento en accesorios y raciones y tienen un 10% de descuento en consultas y cirugías. Así que los esperamos a todos por acá, Veterinaria Macondo. Bueno, estamos aquí en el Mercado Mayorista del Esplendor. Bueno, Diego, aquí continuando, presentando esta tarjeta Zona Mayoristas a través del Consorcio de Libertad Digital. Y bueno, en este caso, en el rubro ligado, digamos, a lo que es la canasta básica de la familia. Esto sí que es concretamente la canasta básica de lo que sería el consumo propio de la ciudad de Libertad. O sea, esto es supermercado, acá hay de todo, acá hay veludería, hay cosas de almacén, elementos de lácteos, como son yogures, de todo un poco, quesos, los precios son increíbles, porque esto es un supermercado netamente mayorista. Estamos a pasitos de libertad, estamos a metros de libertad. Y entonces el supermercado se llama El Esplendor y cumpliendo una vez más con lo prometido, con el compromiso que asumimos con el cable, con el Consorcio de Libertad Digital y también con la tarjeta Zona Mayorista. Bruno nos acompaña y quiero explicar que en este lugar es increíble lo que están dando a la tarjeta, que es un bono, escuchen bien, es un bono mensual para cada abonado con tu tarjeta de 100 pesos. Tú venís con tu tarjeta Zona Mayorista y cable y te dan un bono de 100 pesos para que tú después ahí te descuenten de la compra que tú hagas. No es necesario que sea ni de monto necesario, nada, no hay mínimos ni máximos. Tenés tu bono de 100 pesos mensual. Ellos lo van computando, ellos tienen el sistema. Bruno nos está acompañando, un poco nos puede contar qué tipo de cosas tienen y qué productos. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, hace un año estamos acá en el Esplendor, así que bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes y apoyarlos. Y bueno, tenemos como tú ya habías dicho, todo lo que es lácteo, cosas de granja, por ejemplo, quesos, taramine, casero. Y bueno, después tenemos todo mayorista de fruto y verdura, tanto para el mayor y para el menor también. Y bueno, hay una variedad de cosas que están muy buenas y muy en precio. Así que bueno, los esperamos y vuelvo a repetir, contento de estar colaborando. Recordar, ¿no? El que viene con la tarjeta tiene un bono de 100 pesos. Sí, 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 tal cual. ¿Mensual? Mensual viene con la tarjeta y bueno, ya sabemos que es lo del cable y bueno, puede llevar lo que la gente desea, hace de 100 pesos. Bueno, estamos ubicados en Ruta 1, kilómetro 48-500. Estamos a Pasito, zona franca. Estamos en El Esplendor, así que bueno, ya creo que hace un año estamos y bueno, por suerte se está yendo bien y los esperamos a la gente.